Yo estoy indignado con el tema de mi hija, con la denuncia que hizo mi hija, porque el ministro salió a decir que la denuncia es falsa, que fabuló la denuncia a mi hija y toda la familia estaba muy indignado por lo que está pasando. Por supuesto que como salió en las redes sociales, mi hija tuvo una repercusión muy desfavorable para ella, porque le han tratado de todo, le dijeron que mintió, que todo eso. Usted sabe cómo es la... esas consecuencias que lleva a estos actos, digamos. Yo estoy preocupado y como es, indignado a la vez. Porque si el ministro sale a decir que presuntamente esta denuncia es falsa, mi hija queda al descubierto ante estos hechos. Díjate vos que va a quedar la denuncia, posiblemente quede en la nada. Y este psicópata va a quedar impunemente. Y tengo miedo de que salga de vuelta a hacer estas cosas, digamos. Realmente estoy muy... mi hija está muy indignada y está asustada también por el tema de que ahora, te imaginas si llega a quedar en la nada esto, totalmente queda desprotegida. Ahora en este momento nosotros le estamos haciendo la custodia a mi hija, porque ella no puede estar sola, digamos. Cuando va a la facultad tenemos que ir nosotros a hacerle la custodia, a cuidarla, porque imaginate ahora con el tema este que sale a la luz, que supuestamente es falso, te imaginas lo que puede llegar a suceder si este tipo sigue actuando. Roberto, cuéntenos cómo fue la situación. Usted estaba en su casa, recibe un llamado de su hija. ¿Cómo fue? Nosotros estábamos en mi casa y cuando mi señora recibe un mensaje de mi hija que había salido a la facultad porque faltó un profesor o porque no iban a dar una clase, ella me cuenta y yo le digo, no, decile que no espere, que nosotros vamos a ir a buscarla. Y así fue, salimos y nos fuimos a buscarla. Y cuando llegamos en el lugar, mi hija por supuesto estaba aterrada, estaba en una librería y ahí no cuenta el suceso, digamos. Yo lo busqué, salí a mirar por ahí, no he visto nada porque supuestamente era una camioneta blanca, un tipo que le ataque, le agarra el brazo y le quiere meter una camioneta allá. Gracias a Dios que se defendió, porque te imaginabas, hoy estaríamos lamentando, no sé qué caso, digamos, pero ella se defendió y pudo zafar.